Nos lo pido la pantera Así es que hoy pues, muchísimas gracias por habernos invitado esta viernes ¿Cuándo andaba por el canto? ¿Cuándo andaba por el canto? ¿No sabés ni lo que tú? ¿Cuándo andaba por el canto? ¿Cuándo la había encantado? ¿Cuándo la agarré? ¿Cuándo andaba por el canto? 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 La lagartija, la lagartija, la lagartija yo me la quería comer Y baile de bonita esa, con el ritmo de la lagartija Y con el nuevo centro Cuando andaba por el campo no sabían lo que encontré La lagartija, la lagartija, la lagartija no dejaba de correr